Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Este texto nos recuerda que el Señor nos ha hecho servidores, no según la letra, sino según el Espíritu. Por lo tanto, nos capacita y nos llama a abrirnos al Espíritu Santo y al mismo tiempo a comprometernos y a corresponderle con docilidad, con fidelidad y con nuestras buenas obras en favor del prójimo. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor nos ha invitado a tu casa, la mesa está muerta y vuelto a salvar tu lugar. El Señor nos ha invitado a tu casa, la mesa está muerta y vuelto a salvar tu lugar. El Señor nos ha invitado a tu casa, la mesa está muerta y vuelto a salvar tu lugar. En la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar, y quiero cantar, y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh Señor, bendita, bendita, bendita de nosotros. Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas. Concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y, guiados por ti, lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, es Cristo el que nos da seguridad delante de Dios, no porque podamos atribuirnos a algo que venga de nosotros mismos, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza, que no reside en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si el ministerio que lleva a la muerte, grabado sobre piedras, fue inaugurado con tanta gloria que los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés por el resplandor, aunque pasajero de ese rostro. ¿Cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu? Y si el ministerio que llevaba a la condenación fue tan glorioso, ¿cuál no será la gloria del ministerio que conduce a la justicia? En realidad, aquello que fue glorioso bajo cierto aspecto, ya no lo es más en comparación con esta gloria extraordinaria. Porque si lo que era transitorio se ha manifestado con tanta gloria, ¿cuánto más glorioso será lo que es permanente? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Glorifiquen al Señor nuestro Dios. Adórenlo ante el estrado de sus pies. Santo eres, Santo es el Señor. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes y Samuel, entre los que invocaban su nombre, clamaban al Señor y él le respondía, Santo eres, Señor, Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de la nube. Ellos observaban sus mandamientos y los preceptos que les había dado. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Señor nuestro Dios, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios indulgente, pero tú te vengabas de sus malas acciones. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Glorifiquen al Señor nuestro Dios. Adórenlo en su santa montaña. El Señor nuestro Dios es santo. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. ¡Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una I, ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, tenemos que saber que antes que nada somos nosotros, ¿verdad? Los primeros que tenemos que cumplir la ley. Pero esa es la ley. Porque si no, después también podemos pensar. Y por eso es que Pablo, sobre todo es el anti, ya es bebeza a Pablo, después más adelante, el anti-leuleyo, anti-ley, ¿verdad? Porque echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Entonces, las leyes, como son leyes humanas, ¿verdad? Leyes que nosotros vamos poniendo de acuerdo a nuestras necesidades, después también eso mismo nosotros podemos reinterpretar. E incluso cuando las leyes, ¿verdad? No se vuelven normas, reglas, o no se bajan directamente a cosas muy concretas, después nosotros entonces podemos tergiversar de acuerdo a nuestros intereses. Y vaya, ya, 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 Nosotros sabemos que nuestra corrupción lastimosamente. Y bueno, la propuesta del Señor viene para nosotros los pecadores, para nosotros que estamos tergiversando la justicia, estamos tergiversando las leyes de acuerdo entonces al quien da más. Esa es la ley del maretejo, esa es la ley del corrupto, esa es la ley del diablo, podemos decir directamente, porque diabolos es el que divide y nos está dividiendo en lugar de ponernos en la unidad y de decir y de vivir los preceptos, los valores de la honestidad, del respeto, del cariño, de todo lo que significa formar una familia verdaderamente que es el reino de Dios. Por eso que todos estamos llamados, ¿verdad?, a la construcción del reino de Dios. Y entonces Jesús es el primero que dice, yo he oído de Jesús. No piénsenlo, han ni oído la pensación, que yo vine para abolir la ley o los profetas. Yo no vine para eso. Yo soy el primero que lo cumplo o yo soy el primero que me pongo entonces en este camino de la ley. Entonces yo no he venido a abolir, sino a darle cumplimiento. Esta palabra es mucho más linda aún. Cumplir. Estamos desde el evangelio de San Matío, pero San Marcos también cuando comienza su evangelio, capítulo 1, 14, 15, etc., dice, después de que hayan arrestado a Juan, dice enseguida Jesús que sale. Es lo primero que dice, el reino de Dios. Convierte y crean en el evangelio. Justamente aquí nos dice, el reino de Dios está cerca. ¿Cómo se imagina? A mí me dice, el reino de Dios, ¿en qué consiste? ¿Y por qué tengo que convertirme? Y justamente tenemos que convertirnos a Dios, quiere decir poner en práctica todas sus enseñanzas, sus mandamientos. Yo no vine a abolir, porque lo que la humanidad, lo que el hombre, lo que el pensamiento, lo que Dios va inspirando al hombre, es lo que nos tiene que ayudar a nosotros, ¿verdad? A dar pasos agigantados. Ustedes saben, ¿verdad? Es cuestión solamente de leer, de estudiar un poco dentro de la historia de la humanidad. Imagínense el famoso código de Hammurabi. Este hombre, este gran rey, entonces, había puesto el famoso, este, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, dedo por dedo, orejo por oreja, nariz por nariz, etc., etc. Pero ya hay Pucuina. Y andente con el evangelio, veña gendula, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? La ley del talión. Que después Jesús dice, ustedes han oído que se dijo eso, pero sin embargo yo les digo ahora. Entonces, en ese tiempo, ese fue un gran triunfo. Imagínense lo que él estaba consiguiendo para la humanidad. Ciertamente que ahora el Señor nos dice, atención, la ley está para nosotros, pero a esa ley somos nosotros quienes tenemos que darle la vida. ¿Por qué se hace una ley? Y una ley se hace para que nos pueda ayudar a nosotros. ¿Por qué está un mandamiento? Porque nosotros tenemos que mirar. Y así, queridos hermanos, nosotros hacemos un camino verdaderamente de santidad. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestra iglesia, para que dé siempre gracias al Señor y proclame el poder de Dios ante los hombres, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestro país, para que nuestras autoridades dejen de explotar y malversar los bienes del Estado, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestras familias, para que fomenten en el hogar frutos de fraternidad y de amor sincero, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los difuntos, para que reciban la salvación por la mano misericordiosa del Padre, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Por Jesucristo nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Y con tu Espíritu nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Él lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, Jesucristo, un pañal de lia ra o de llara, e que haga, anda y para fui, o lo voy a jugar con. Jesucristo 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 Jesucristo